Todas las disposiciones municipales que entrarían en vigencia el lunes 27 de julio en el municipio de San Piero Zacatepeque del departamento de San Marcos quedaron sin efecto debido a las medidas del gobierno central. Básicamente sí, porque debemos de seguir trabajando conforme a las disposiciones presidenciales emitidas el día de ayer, 26 de julio de 2020, y pues obviamente habrá muchas similitudes en el plan de trabajo que se establecerá. Dentro de las medidas estaba la circulación de vehículos particulares por número de placas, cierre de plazas y mercados y restricción del ingreso de personas de otros municipios. Algunas de las medidas serán analizadas para volverlos a aplicar por sectores. Pues obviamente la nueva normalidad de la cual hablan en la reapertura debe regirse según lo establecido en las disposiciones presidenciales. Pero de ser así, pues se tomarán algunas disposiciones mucho más estrictas en el tema de plazas, piso de plaza, de mercados. Se estará en una mesa de diálogo con el transporte colectivo para que pueda funcionar acorde a las medidas de salud que correspondan y que tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y esta municipalidad puedan regir el funcionamiento de este transporte que es importante, pero también un riesgo inminente para el contagio del COVID-19. Según el jefe DIL, el fin de semana fallecieron dos personas por COVID-19, pero que el número de personas muertas por el virus ha llegado a seis en el municipio. Mientras personas activas por COVID-19, está a pocas cifras de llegar a cien. Para hoy, pues prácticamente ya tenemos seis fallecidos, ¿verdad? El día viernes a mediodía teníamos únicamente cuatro fallecidos. En el fin de semana, pues prácticamente fallecieron dos y son seis fallecidos, uno de Champollap y uno acá del centro, de la Cantón La Parroquia, por COVID. Y bueno, nos preocupa la situación, pero al final de cuentas no somos superiores a una disposición presidencial. Por lo tanto, pues somos respetuosos de la ley y debemos de acatar las disposiciones y acomodar las disposiciones de esta municipalidad conforme a lo dispuesto por el presidente. En calles y avenidas, así como en las plazas, se observó aglomeración de personas, situación que podría agravar la salud de la población. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.